En España siguen aumentando los casos de violación con sumisión química, con productos que colocan en la bebida sin saberlo y anulan la voluntad. El último nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Ha vuelto a ocurrir. Una joven estudiante de 20 años estadounidense ha denunciado una violación por sumisión química. Los hechos ocurrieron hace apenas unos días en la sala, en la discoteca capital de Madrid. El presunto autor es un argentino de 48 años que, en un momento dado, le suministró este fármaco y en los lavabos se produjo el atentado sexual, se produjo la violación. El autor de los hechos olvidó, dejó su DNI que fue recogido por la víctima, que además fue trasladada en un vehículo junto a otro cómplice al que también se está buscando, a un lugar donde apareció esta persona, esta mujer, esta víctima, sin saber realmente dónde se encontraba. Ha denunciado los hechos, la Policía Nacional está o ha puesto en búsqueda y captura a este presunto autor de la violación. Son 2.000 violaciones al año las que estamos sufriendo en España y hay una cifra negra importante de estos casos, de sumisiones químicas. Por tanto, se tiene que evitar, se tiene que poner un remedio para evitar esta lacra que se viene sufriendo.